¡Oh, oh, oh! Respetame, yo vivo en libertad ¡Vivo en libertad! ¡Oh, oh, oh! Y aparece el hombre, ese hombre Quema la selva y aplasta el amor Mírame, sé perdonar Pero soy mujer, respétame Yo vivo en libertad Vivo en libertad Respetame ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh!